Calumnias por internet son dos delitos diferentes que se encuentran tipificados en el Código Penal. Estos pertenecen a los delitos contra el honor, los cuales atentan contra el derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de otras personas. Ciberdelito consiste en estafas, robos de datos personales, de información comercial, estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques contra el ciberbullying, phishing cometidos por delincuentes que actúan en grupos o trabajan solos. Domingo José Diogo, abogado, nos explica un poco. En Nicaragua hace aproximadamente dos años se aprobó una ley para tratar de contrarrestar los delitos cibernéticos, porque estaba de moda en Nicaragua que cualquier riña, cualquier situación de inamistad que tuviera una persona con otra, se hacía público a través de las redes sociales. Inclusive había personas que cometían un delito usando las redes sociales. En esta ocasión entonces la Asamblea Nacional halló prudente aprobar una ley que regula todo ese tipo de delitos cibernéticos. Por ejemplo, es aconsejable sobre todo a los jóvenes que traten de hacer lo mejor posible para evitar caer en ese tipo de delitos. Por ejemplo, los menores de edad que están y viven todo el tiempo en internet, en las redes sociales, están más cerca de cometer ese tipo de delitos. Sin embargo, ¿cómo se puede evitar eso? Tener un control fuerte y seguro sobre los hijos, porque los hijos en cualquier momento pueden cometer este tipo de delitos. Y no solo las famosas situaciones de injuria y calunia, también que se puede meter a través de las redes sociales, pero que se te hace una injuria o calunia, usted automáticamente puede imprimir el pantallazo donde la persona te publicó su nombre con la expresión, automáticamente usted con eso puede interponer una acusación en la vía particular, contratando a un abogado particular para que se ponga la denuncia o la acusación pertinente ante lo juzgado. Para Noticias 12, Nora González.